Hola, ¿cómo están? En este video vamos a estar junto con Diego Novoa, el encargado de las inversiones de la empresa, dirigiéndonos a una casa en La Perla, la cual nos hemos adjudicado mediante un remate judicial. Muy buenas tardes, seguidores de la marca Jorge Gil. Les está hablando Diego Novoa, el administrador del portafolio de inversiones de la marca Jorge Gil. El objetivo de este video es que ustedes aprendan a identificar las mejores oportunidades de inversión en la técnica remates judiciales. Quiero mostrarte una casa o una propiedad duplex en primer piso que nos hemos adjudicado en la ciudad del Callao, en el distrito de La Perla. Quiero que veas esta propiedad que está dentro de un edificio de cuatro pisos y nos hemos adjudicado los dos primeros pisos. Ya somos dueños de la propiedad y ya tenemos posesión de la propiedad. Quiero comentarte en esta pequeña transmisión los típicos errores que cometen los inversionistas cuando se adquieren un remate judicial. Grave error para los inversionistas que adquieren una propiedad en remate y nunca la han ido a ver. Nunca han ido al lugar o han enviado a su equipo a que vean la propiedad porque pueden adquirir una propiedad que esté en pésimo estado, que no sea el área real que dice en la partida registral o que alrededor hayan factores comerciales que no logren vender la propiedad. De nada te sirve adquirir una propiedad en remate judicial si no la vas a poder vender. Uno tiene que estar atento a los factores comerciales que tiene la propiedad. En este caso quiero que veas como la partida registral dice 90 metros cuadrados el primer piso y 82 metros cuadrados el segundo piso. Pero yo he venido a ver esta propiedad con mi equipo para analizarlo y vas a poder darte cuenta que si es el primer piso lo primero que tienes a tu favor es que tiene una entrada independiente. Te das cuenta que esa entrada conecta las escaleras a los demás departamentos del tercer y cuarto piso. Pero el primer piso tiene una entrada independiente. Eso ayuda a que la propiedad se venda más rápido porque las personas a las que buscan una propiedad para vivir, no para invertir sino para vivir, quieren tener el mayor acceso privado. Quieren sentirse exclusivos, quieren sentir que están viviendo en un lugar y no están interrumpidos por los vecinos. Y otra cosa importante, muy importante, por eso ustedes tienen inversionistas que ir a ver esas propiedades. Porque en este caso ha jugado a nuestro favor. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando yo veo la propiedad, un asesor me dice, señor Novoa, el frente son aproximadamente 11 metros y el largo son 15 metros. Entonces yo voy a ver la propiedad y efectivamente el frente es 11 y el largo es 15. En realidad el frente es como 12, pero los primeros 2 metros, 12 y 13 metros, pero los primeros metros son de la puerta. Lo demás me da a entender que es de la casa y el fondo es 15 metros. Ese es un pasaje, lo que me da aproximadamente 165 metros. Y si la planta del primer piso tiene 90 metros, señores, hemos adquirido una propiedad con un área ganada adicional de aproximadamente 75 metros. Hasta un poco más. Y nos damos cuenta que efectivamente esta es una buena oportunidad de inversión. Otro tema importante es evaluar el precio que le da aquí en Perú el Poder Judicial a las tasaciones de las propiedades. Porque no siempre los precios que figuran en las tasaciones que da el Poder Judicial son los reales. No siempre coincide a lo que yo le llamo y según mi trabajo le denomino valor comercial financiero. Cuando yo vengo a ver la propiedad compruebo que sí tiene ese valor comercial que le ha dado de 124 mil dólares aproximadamente. Porque tiene una zona residencial frente a un parque, tiene una fachada, muros altos y está en la esquina con un pasaje. Lo cual le da más iluminación, más ventilación a la propiedad. Y además tiene un área ganada que me va a permitir según la remodelación que vamos a hacer, dándole funcionalidades a toda la propiedad. Se le puede dar incluso un mayor valor. Lo cual va a ayudar a que la propiedad se venda más rápido y un mayor precio con una mayor rentabilidad. Además, como ustedes van a poder ver en esta copia literal o partida registral, solamente figuran 90 metros cuadrados en el primer piso y 80 y tantos metros cuadrados en el segundo piso. Pero como ya les he comentado, el área ganada o el área adicional que hemos adquirido no figura en la copia literal. Las cocheras tienen una partida o copia literal independiente, muy aparte de la propiedad o del departamento que se adquiere. Y en este caso, como tenemos un área adicional, al venir a verla con nuestros ojos, vemos que hay una puerta de cochera. Con evidentemente un gran espacio para que entre más de un carro, un vehículo. Y ya lo hemos comprobado, en esta propiedad entran hasta tres autos. Lo cual incluye cochera y nos va a permitir vender la propiedad en el menor tiempo posible. Entonces, señores inversionistas de la marca Jorge Gil, tienen que ir a ver la propiedad que van a adjudicarse. Porque es un grave error, es un crimen, un pecado mortal no ir a ver esa propiedad. Otro riesgo importante que ustedes deben mitigar es el estado interno de la propiedad. Y la pregunta es, ¿cómo yo puedo reducir el riesgo del estado interno de la propiedad? Lo que puedes hacer es, en la negociación, conversar con los ocupantes, porque ahora es tu propiedad, ya no son propietarios, negociar con los ocupantes para que ellos voluntariamente salgan de la propiedad. Eso te permite saber que ellos, al irse voluntariamente de la propiedad, no van a destruir la propiedad. Porque ese es un riesgo que frecuentemente ocurre. Cuando los ocupantes ya saben que su propiedad se va a rematar, ya saben que la han perdido, que no van a poder vivir ahí, que es eminente, que tarde o temprano se las van a quitar. Muchas veces aquí, sobre todo en Latinoamérica, en Perú, son un poco resentidos, son un poco vengativos, y agarran y destruyen la propiedad o colocan insultos en las paredes. Entonces, si tú has negociado con los ocupantes, has llegado a un acuerdo con ellos como nosotros lo hemos hecho, ellos no van a dejar peor la propiedad de lo que por sí puede estar. En este caso, como ven en el documento, le dimos 4.500 soles, que equivale aquí en Perú, aproximadamente 1.250 dólares. Y esta fue la negociación para que los ocupantes puedan salir sin hacer ningún conflicto. Y nos entreguen ellos la llave. Hay que tener en cuenta que cuando te dan las llaves, lo más importante, tú tienes que ir con tu chapero. Aquí en Perú se le llama chapero o cerrajero a la persona que va y te cambia el sistema de la llave y te da tus duplicados. Eso es clave. Hoy hemos visto y te he explicado de manera muy rápida y sencilla cómo puedes mitigar dos riesgos. Primero, tienes que comprobar el valor de tasación con el valor comercial financiero que tú debes evaluar con tu equipo. Tú, señor inversionista, debes ir con tu equipo a evaluar para que ese precio de la tasación sea un precio que en realidad se puede vender en el mercado. Si no, muchas veces pierdes tiempo. Segundo, tienes que negociar con los propietarios para que tengas la salida pacífica y mitigues el riesgo o reduzcas el riesgo de que la propiedad esté destruida por dentro y la remodelación va a ser muy cara. Ahora, quiero que veas cómo en la propiedad hemos tenido un área ganada que nos va a permitir elevar el precio y obtener mucha más rentabilidad. Y la propiedad aparte está muy bien ubicada frente a un parque, zona residencial. Dentro del contexto del Callao en La Perla, esta es una zona residencial. En la esquina con un pasaje que te da iluminación, ventilación. En este lugar es importante la percepción de seguridad y a diferencia de las otras casas, este primer piso tiene los muros altos, lo cual te permite sentirte más seguro dentro de tu casa. Y para que un potencial comprador no le ponga muchas objeciones y lo compre. El objetivo siempre es eso, vender la propiedad en el menor tiempo posible. Para eso nosotros también estamos remodelando la propiedad. Todo lo que tú ves en este momento va a ser remodelada. Y más adelante, en otras publicaciones, vamos a mostrarte cómo la propiedad ha quedado en perfecto estado. Con los factores que los compradores buscan, que los compradores demandan. Porque ese es nuestro objetivo. Otro tema importante que se quiere tocar en esta propiedad, que nos hemos adquirido por remate judicial, es que quiero que se den cuenta cómo en esta propiedad los anteriores ocupantes estaban vendiéndola. Y una chica de una empresa inmobiliaria que es franquicia, muy conocida en el mundo, lamentablemente, como es una franquicia y no hay un control eficiente en los agentes de esa franquicia, la chica estaba vendiendo esta propiedad sin saber los problemas legales que tenía, sin saber de que los ocupantes no eran los dueños ya de esa propiedad. Este es un problema recurrente en el mercado peruano y latinoamericano, porque, lamentablemente, esta ley de agentes inmobiliarios no está muy regulada. Aprende más sobre el mercado inmobiliario siguiendo nuestros videos en las redes sociales. Soy Diego Novoa, administrador del portafolio de inversiones de la marca Jorge Gil. Soy Diego Novoa, administrador del portafolio de inversiones de la marca Jorge Gil.